Tengo el fuego, mucho hielo heladero como pedo Nenas malas, drogas buenas, todo ciego Mucho Gucci, mucho Louisville, nada nuevo De chiquito me odian porque Más problemas, voy al fuego por dinero Quiero, pa' blindarme todo el cuero Quiero llegar a banquero pa' no tener que ir al cajero No estoy en tendencia pero mamá dice que soy el primero Quiero traerte a mi cama, quiero pa' que duermas sana Ey, no me duermo ni con Xanax Sueño despierto, la vida es mala, hoy no me entiende Mañana me ama, hoy no me entiende Me escucha mañana porque tengo el fuego Mucho hielo heladero como pedo Nenas malas, drogas buenas, todo ciego Mucho Gucci, mucho Louisville, nada nuevo De chiquito me odian porque Yo ya lo vi No me busque, no me llame, que yo ya me fui Villa de skinny, villa de cien, bajar y subir Estamos todos metidos en el juego Meso de whatsapp nos vemos luego Soy el MVP Gracias por ver el video Gracias por ver el video